Eso es, la sangre de Cristo nos permitió levantar nuestro rostro y venir ante Él, venir a beber de su sangre sin vergüenza, sin tristeza, sino con alegría. Hiciste posible la libertad, rompiste las cadenas y las labores. Ya no hay acusador contra nosotros, porque tampoco hay culpa y no hay pecado. Es tu sangre quien nos ha lavado. Gracias. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida y eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Él me come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida y eterna. Porque mi carne es verdadera bebida. Y mi sangre es verdadera bebida. Y mi sangre es verdadera bebida. Aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y duele. Aleluya. 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 Venga y sea parte de Él. Aleluya. El que come de mi carne. Aleluya. 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 Aleluya, hemos bebido de su sangre, ahora estamos bebiendo de su sangre, hay vida, hay vida en nosotros, aleluya, permanente. Por mi carne, verdadera comida, y mi sangre, verdadera bebida, el que come de mi carne, y bebe de mi sangre. En mi permanece, en mi permanece, y bebe de mi sangre, en mi permanece, y bebe de mi sangre. Y el que come de mi carne, y bebe de mi sangre, en mi permanece, y bebe de mi sangre. Yo soy el pan de mi vida, el que a mi viene, nunca tendrá hambre, el que en mi, no tendrá siempre. Yo soy el pan de mi vida, el que a mi viene, nunca tendrá ser. Y el que a mi viene, nunca tendrá. Yo soy el pan de mi vida, el que a mi viene, nunca tendrá ser. El que a mi viene, nunca tendrá. Yo soy el pan de mi vida, el que a mi viene, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. Yo soy el pan de mi vida, nunca tendrá ser. El oro y la plata no me han vendido La entrada a los cielos no puedes comprar La sangre de Cristo es mi sola esperanza Su muerte tan solo me pudo salvar Me redimió, mas lo constata Y me compró el salvador Con oro no, mas por su sangre Tante el precio de su amor Me redimió, mas lo constata Y me compró el salvador Con oro no, mas por su sangre Delante el precio de su amor Con oro no, mas por su sangre Con oro no, mas por su sangre